¡Ándale! Ahora sí que te metiste hasta la cocina. Ay, hasta la cocina y estoy feliz. Tatiana, qué gusto que estés con nosotras. No, hombre. Linda, Charán. Tatiana, bueno, no necesitas presentación. Feliz de estar aquí con usted. Todas las niñas te conocemos. Ay, gracias. Claro, yo la más fan, ¿eh? La fan número uno de Tatiana. Gracias. ¿Hoy, chicas de hoy? Chicas de hoy. Oye, imagínate qué lindo un panqué de naranja para tus chavitos que tanto te sigan. ¿Qué tal? Qué rico. Les va a encantar, ¿no? Panqué de naranja con miel, ¿verdad? Sí, con miel. Y lo que tiene especiales de panqué es que es como muy untuoso, muy cremoso, está muy rico. Es apretuoso. Es apretuoso. Es apretuoso. Y nutritivo. Es apretuoso. También. Es culposo, pero... No, los jueves. La cocina de Linda es jueves culposo. Ay, qué rico. ¿Te gusta cocinar? Sí. Bueno. La verdad es que no tienes tiempo, yo creo, ¿no? No me gusta, pero me he descubierto ahora como que puedo hacer cosas con lo que sobra del refrigerador. ¿Eso es bueno o no? Como, o sea, haces una receta diferente a lo que sobra. Ajá, ¿no? Me da cuenta, por ejemplo, el otro día me encontré queso panele y jitomates que quedaban ahí y dije, ay, bueno, queso panele asado con jitomates. Perfecto. Y sabía delicioso y fue una cena espectacular. ¿Qué rico? Pero así como que con las sobras, o sea, no me gusta el que, 100 gramos de esto, 100, no. No, bueno, y la repostería sí es así, ¿verdad? Ups. Sí es como de 100 gramos. Pero, ¿qué crees? Dos huevos. Si pones nuestra consentida, nos vas a ayudar a mezclar polvitos. Ok. ¿Qué hago? Polvos mágicos. Polvos mágicos. Polvos mágicos. Ahí les va. Una, dos, tres. Eso. Quiero mezclar. Ay, el sonido y todo, ¿eh? Ahí va otra vez. Ay, qué tienda. Ay, de veras. Bueno, vamos a poner un poquito de clavo. Clavo. Ponle la mitad de lo que tienes. Ay, esto huele a dentista, ¿verdad? Un poco. Ay, oye, no. Uy, ya no quedó la dentista. No, ¿verdad? No puede ser. Le ponemos la mitad de este. La mitad de esto. ¿Y por qué no traes la mamá la mitad? Para que se hiera bonito. Oye, espérame, pero mira, podemos quitarle la mitad aquí. Ándale, sí, sí. Al quiera, ¿no? Sí. Yo siempre estoy aquí para salvar a Linda, de veras. Y también la mitad de la canela, por favor. ¿Esta es la canela? Sí. ¿Cuál es la canela? Lo que sé de la canela es que es muy especiado. Oye, sí se nota que sí. Se nota que a la cocina. Uy, le sé muy bien. Mira, huele, huele, huele. Eso es canela. Lo que huele a dentista es clavo. Al clavo, sí. Y ese es polvo para hornear. Ese va a todo. Polvos mágicos para hornear. Eso sí es todo, ¿eh, Reina? Sí. A todo. Eso sí. Si no, no levanta. Gracias. Tu capacidad de concentración es muy buena. Sí, la verdad, sí. Y tú, Luzma, ¿te puedes traer, por favor, por aquí? Vamos a usar un poquito de mantequilla bien importante. Perfecto. Con una cucharita. Si quieres para acá, ¿para qué? Ah, pues si quieres. Están de comadritas. Toda. Toda. La pueden primero deshacer un poquito con la cuchara y después le vamos a agregar azúcar. Ay, ya, Tatiana, no te hagas. Es que en serio. Deshacer con la cuchara. ¿Quieres que todo te lo resuelva? Ay, Mauricio, te voy a decir dos razones por las que te acercas. Yo, no, una, porque vengo a saludar a mi exjefa cuando yo trabajaba en el espacio de Tatiana. Él estaba en el espacio de Tatiana. Y yo era botarga del espacio de Tatiana. O sea, no se le veía su carita hermosa. Ni me veía ni estaba ni nada, pero ahí estaba yo nada más veía a la jefe y le decía, no, mejor me voy. Ahora vengo a saludarte. Ay, perdón, te clavé mejor en chambas. ¿Mande? Eso fue lo primero que hiciste. De mis primeras chambas que hice justamente en el espacio de Tatiana contigo. Y estábamos en un parque que antes era Reino Aventura. Reino Aventura. Ya no existe Reino Aventura. Otro parque y ahí hacíamos el programa de televisión. Y sí fue de mis primeras chambas que tuve después de haber salido de la escuela. ¿Y cómo hacías debutarga? Me ponía así como de ladito. Ah, era una cuna de bola. Era una bola, una bola y tenía una, era sí, una N y una O y el CO. Yo era la N, que era una butarga niña. Bueno, ahorita me sigues contando, es que ya de la cama. ¿Para qué me traigo? ¿Para qué? ¿Para qué? Se fue como hilo de panilla. No, quédate, mago, quédate, quédate. A ver, quédate. A ti te van a decir, vamos a probar tus habilidades de brazo. Batunderas. En brazo batidor. ¿Y eso qué? ¿A tu papá? ¿Con qué? Lo vamos a mezclar, Tatiana, si me ayudas, por favor. ¿Ajá, qué? Con este, hasta que quede como bien integradito. ¿Este lo, este le damos? Ese, pero con el batidor. ¿Eso? ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Tú ven? Empieza con ese y ahorita agarramos el batidor de globo. Ya vas. Si quieres te doy una palita de madera para que te ayudes más rápido. Se lo puedo revolver así, puede ser. Sí, exacto. Porque si luego muy rápido se van a volar los polvos mágicos. No, los polvos mágicos no pueden volar. Jamás se vuelan. Ok. Bueno, a menos de que haya algún niño que se pegó algo y entonces le podemos poner un poquito de polvos mágicos azucarados para que se sienta mejor. ¿Le puedo poner estallitas de estas de mi cachete? Sí. Ah, bueno. Sí, yo quiero. A que brille. Yo quiero, yo quiero. Que tenga brillos. Que fue su linda, Cherem. Les voy a contar. Ralladura de naranja. Ralladura de naranja. Si les gusta más perfumoso le pueden agregar, mira, huele. Ralladura de limón o de toronja. Ralladura de limón. Ralladura de limón. Todo, ese todo. Eso me enojó mal. Cañón. Es que es un pan que viene todo. A mí bien. A mí se me enojó, pero muchísimo. Vamos a agregarle por acá, Mau. Sí. Y él, por favor. Pero tú haces mucho ejercicio y mucha yoga y por eso estás delgada. Toda o sola la mitad. Sí, tú crees, pero también como un pan. Qué lindo, Cherem. Eso es la cosa. Es irresistible. Gracias. Sobre todo no juegas culposo. Oigan, ya vieron cómo empieza a quedar la mantequilla como súper bien, así batidita. Sí, eres bueno batiendo. Ahí voy. ¿Qué tal? Qué bien, ¿eh? Hago unos batidillos. ¿Qué te digo? Ah, sí. Por aquí le voy a agregar crema, 200 mililitros de crema. Sí. Te voy a ayudar aquí a la mantequilla. ¿Crees que me da crema? Qué rico. Es que es lo que hace que quede súper... Crema agria, crema dulce, crema nada. Crema agria de la normalita que tenemos en la casa de la rica. Ah, ok. Exactamente. Muy bien, ¿eh? Eso creo que ya está integrado. ¿Por qué le haces eso a Mauricio? ¿Para que no haga ruido o qué? No, ¿para que haga brazo? ¿O para que se ponga? Ay, no, Mauricio. Y ahora sí que ya va a explotar su sangre. Vas a hacer músculo. Y ahora sí, Mauricio, ¿qué crees? Viene la parte más interesante. Vamos a ir agregando. ¿Cuál? ¿Ya probamos? Mitad tu tatiana harina, mitad tu huevos. Pero digo, como dicen antes. ¿Cómo? Pon los banditos. No, es que dicen, entre echamos nuestra crema, nuestra... ¿Y esos qué son? Colocamos nuestros huevos. Sí, hay que ponerle muchos huevos. Así dicen, no sé por qué. ¿Verdad que siempre dicen así? Pero me falta... ¿Por qué? Si no es nuestro. ¿No son nuestros? No son nuestros. Pero si los compramos, sí son nuestros. Oigan, bien importante, cuando has horno a 180 grados antes de meter todo en el molde. Esto nos va a ayudar a que no haya un choque ahí de temperatura y no se tarde mucho el pastel en subir. Bien importante. ¿Cuánto se va a tardar en el horno? Se va a tardar 40 minutos. No es cierto. Oye, ¿cuántos huevos? ¿Cuántos huevos? Puse seis. Seis. ¿Y tú también le tienes que ir echando chaparita? Con todo y clara y llena. Si quieres un poco de menos huevito, puede ser cinco. ¿Ya lo he dicho? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya lo he dicho? Venga, vamos, vamos. Brazo, 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 brazo. Poco a poco, Tatiana. Pero que late, molinillo, chocolate. Cada quien su canción, ¿verdad? Oye, el acento no se te quita, ¿verdad, Tatiana? ¿A mí? No. ¿Taco más? No, sí. ¿Vives en México? Vivo en Monterrey. ¿Ah, siempre? ¿Todo a tu vida? No, viví 18 años aquí y cuando empecé mi carrera y hace 17 en Monterrey. Y eres muy feliz. Muy feliz, me encanta mi tierra. Con razón trae el acento a todo. ¿Por qué? Qué bonita. Qué bonita, mi gente. La propia se le ha ido un poco el acento. Cónico. Ay, me encanta. Si me quedo más días aquí, se me pega otra vez el del ded. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora te cambio este? ¿Sí? ¿Sí? Es que el del ded le habla para arriba y los de Monterrey, los de abajo. ¿Sí? Sí. O sea, con más acá. Más acá. Más acá. Parece que estamos enojados, pero no estamos enojados. Así somos. Estira. ¿Era? Estira. 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 Mi jefa nunca se enojó. ¿Tu jefa? Mi jefa. Siempre tenía buen niño. Siempre. Oye, imagínate trabajar con niños y ser medio así, amargosita, no se puede. No puedes, no. ¿Se te cae el teatrito, mi jefa? Claro. ¿Sabes qué? Los niños se dan cuenta de todo. De todo. Son mágicos. No, de todo. A mí mismo me fascina mi carrera. Es mi pasión estar arriba del escenario. ¿Cuántos años ya estás haciendo eso? En total de mi carrera 34. Desde mi primer disco. Claro. De pop y de balada. Ay, ¿te acuerdas de esa? No vuelvas a besarme de esa forma. Híjole, esa era como hiciste ayer. Mi paisanito. De Santiago, ¿verdad? Oye, él es de Santiago, Nuevo León, y yo voy ahí nada más a tirarme del bungee. Está bien bonito. Sí. Porque ahí está el bungee. Oye, pero a ver, yo estoy ya platicando, José Núñez. ¿No vas a contar o qué? Sí, sí voy a cantar. ¿Ah, sí? ¿Quieres probar? Sí, sí voy a cantar. ¿Quieres probar? ¿Pan qué? Susma, ¿puedes dar un saludo a Violeta? 180 grados. Violeta de la Paz. Violeta de la Paz. Eso nos olvide. Del programa uno. Por ti. Violeta de la Paz, yo te quiero mandar un beso muy grande y gracias por seguirnos y ser fans. Oye, Violeta de la Paz, no sé si escuchaste lo que dijo Linda Cheren. ¿Qué dijo? Echamos esto aquí y precalentamos a 180 grados el horno. ¿Y cuánto tiempo? ¿Por 40 minutos? 40 minutos. ¿Y luego qué creen? Queda así. A ver, hay que probarlo. Un poquito de imaginación. Un poquito de granola que le pusimos. Y checanitas, ¿eh? Muy bien. Mauricio. ¿Y qué pasa si te lo pones así? No, te cae mal a la panza. No, hombre. No pasa nada. Sabe muy bueno. Bueno. Está buenísimo. Voy a cantar. Bueno. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Se bañen todos. Yo también puedo. Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.